Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el jefe del equipo Mercedes-Benz, Toto Wolf, porque Toto Wolf aprueba la cancelación del Drivers Parade de los jefes de equipo Miami y bueno, como sabemos el director del equipo con cuartel general domiciliado en Brackley opina que los protagonistas siempre deben ser los pilotos y no los Team Principia. El equipo principal que lidera los equipos de la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Estados Unidos tenía previsto explotar los índices de audiencia con un desfile de los 10 jefes de equipo de la Fórmula 1 tratándose como si fueran superestrellas ante el público del estado estadounidense Florida. Sin embargo, la idea sufrió un retroceso. Liberty Media recogió cable y Toto Wolf está completamente feliz de la anulación de este plan. El team principal del equipo Mercedes-Benz fue claro y esto fue lo que él dijo. Prefiero evitar el desfile. Afirmó en declaraciones recogidas por el medio Motorsport Netsgen Auto, el director ejecutivo de la marca automotriz de la estrella de la Fórmula 1. No quiere ser el protagonista en Miami ni en cualquier otro evento pese a la alta popularidad adquirida en los recientes años, sobre todo el año anterior 2021. Wolf agradeció la marcha atrás de la organización para que ni él ni el resto de los jefes de cada escudería desfilen en la nueva competencia estadounidense que se va a celebrar la semana siguiente en los aledaños del Hard Rock Stadium. Y bueno, esto fue lo que afirmó el mismísimo dirigente austriaco. No creo que los directores o dueños de equipo deban saludar a los aficionados. Me gustan los fans, pero son los pilotos los que deberían estar al frente. Ellos son los atletas y los gladiadores en su máquina, no ninguno de nosotros. Bueno, el incremento del interés estadounidense por la Fórmula 1 es indigable. El año anterior, el Circuito de las Américas registró el récord histórico de asistencia en un evento, alcanzando los 400.000 espectadores a lo largo de aquel fin de semana, el famoso efecto Netflix. Bueno, recordemos que Netflix tiene los derechos de la Fórmula 1 gracias a su serie F1 Drive to Survive. Influyó al igual que otros tantos factores como el aumento de seguidores del gran circo a través de sus cuentas oficiales, redes sociales y la mayor atracción del público joven. Tan fuerte fue la expansión del deporte rey del automovilismo mundial en Estados Unidos, que hasta los jefes de equipo son tratados como estrella de rock. La Fórmula 1 nos concede aquello y nos dudó en compartir en internet la fotografía de la famosa reunión de Team Principals en un restaurante de Bologna. Durante la celebración del reciente Gran Premio en Mila Romagna y bueno, la publicación alcanzó unas estadísticas completamente imaginables y bueno. Y acá podemos ver precisamente a los Team Principals de cada equipo de la Fórmula 1 reunidos en un restaurante en Bologna, donde fue hace casi una semana el Gran Premio Mila Romagna en Nímola. Y bueno, Toto sabe que trabaja en un deporte que se nutre del espectáculo y bueno, el deporte está en auge, los índices de audiencia y los ingresos comerciales están creciendo y tenemos que hacer todo lo posible para satisfacer la demanda de los medios de comunicación y de la afición. Sin embargo, mostró su rechazo a participar en un desfile en camión que por suerte no se va a celebrar, salvo que haya una sorpresa última hora. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.